Número 5. La empuñadura suave y antideslizante está diseñada para evitar el estrés o la fatiga del usuario, reduciendo las vibraciones y asegurando un mayor agarre y maniobrabilidad. Una vez encendida, se puede ajustar a diferentes velocidades, a elegir según el uso que se le vaya a dar. La velocidad mínima de 5.000 vueltas por minuto es ideal para trabajos de alta precisión, mientras que la velocidad máxima de 20.000 vueltas por minuto se puede ajustar para cortar, esmerilar o tallar una superficie. Se puede utilizar en diferentes tipos de materiales, como madera, vidrio, cuero, piedra y metal. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 4. Alimentada por una batería de iones de litio de 3,6 vatios, tiene un diseño especialmente ergonómico y una empuñadura suave y cómoda, que reduce las vibraciones y permite al usuario trabajar durante más tiempo sin fatigarse. Viene acompañada de una completa hoja de instrucciones, que proporciona las indicaciones adecuadas sobre el uso de la herramienta y los accesorios. Los accesorios se pueden montar fácilmente gracias a la tapa EZ Twist, un sistema que permite cambiar los accesorios Dremel muy rápidamente. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 3. La Dremel 3000 es la multiherramienta ideal para el aficionado al bricolaje. Se trata de un modelo que ofrece un gran rendimiento y garantiza un trabajo preciso y exacto. Está dotado de un potente motor de 130 vatios que, cuando se activa, permite ajustar la velocidad de 10.000 a 33.000 revoluciones. El mango blando minimiza cualquier vibración y evita la fatiga ofreciendo un agarre más manejable. Está equipado con el tapón EZ Twist, un sistema que permite el montaje rápido de cada componente. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 2. El aparato incorpora un motor de 175 vatios y permite ajustar la velocidad desde 5.000 hasta 35.000 revoluciones por minuto. Al igual que el modelo anterior, este está equipado con la tapa EZ Twist, que ahorra un tiempo valioso con el montaje rápido de los accesorios. De tamaño reducido y equipada con un práctico estuche para guardarla cuando termine de usarla, la Dremel 4000 se caracteriza por su perfecta compatibilidad con todos los accesorios. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 1. Un aparato sin cable equipado con una potente batería de iones de litio de 12 voltios, es perfecto para realizar trabajos de bricolaje tanto en interiores como en exteriores. El mango suave y la empuñadura especial permiten utilizar el aparato con facilidad y sin fatiga. El dial especial permite controlar la velocidad de rotación, de 5.000 a 35.000 vueltas por minuto. Como todos los aparatos de gama alta, la Dremel 88220 incorpora la tapa EZ Twist, una característica que facilita el cambio de accesorios al no necesitar una llave aparte. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. ¡Suscríbete al canal!